Himno 348 Va mi barca Tres tiempos Un, dos, tres Va, va, va 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 Va, 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 va Va, 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 va Va, va, va El tango en el Raúl de España La atribuida La gloria del Puerto Y alivia La furia Del mar Tus Os Obran Tus Todos nos sobrarán, aunque por fin la divinidad, Cristo Último Paz. El ritmo está en tres tiempos y el reaqueo sería de esta manera. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, los acordes que vamos a utilizar van a ser Mi Mayor, Si Séptima, La Mayor, Fa Sostenido, Do Sostenido Menor, Fa Sostenido Menor. Entonces el ritmo va así, la estrofa. Empezamos en Mi. Va Mi 4, Fa S7. Veloz por E. Y cambiamos a Mi. Viento. Y ahí cambiamos a Fa Sostenido Mayor. Viento. Y Si S7. Tempestad. Y volvimos a Mi. Y volvimos a Mi. Más mi lombra, la gloria de Mi. La Mayor. Vuelto. Y decimos a La menor. Ahora, de nuevo a Mi. Y alivian. Y alivian. Si S7. La furia del mar. Coro. No. Si S7. So sobrará. Mi 7. La Mayor. No. So sobrará. Y cambiamos a Mi. Barará. Si S7. Aunque por fiel. Y si. Ahí hacemos un 2 sostenido menor. Ulta. Fa Sostenido menor. Cris. Si S7. Todo al día.